hola que tal fans del kpop el día de hoy por fin vamos a reaccionar al video principal de los stray kids algo que nos aprendió bastante de stray kids es que o bueno que nos sigue sorprendiendo es todo este esfuerzo toda esta cantidad de contenido que hacen para un combate normalmente otros grupos no es común ver que hagan tanto contenido pero realmente stray kids le pone mucho esfuerzo en cada uno de sus combates y se agradece está lista vamos a darle una no se vale llorar es que ese vato con rojo ¿y viste sus gogles rosas? ¿qué? trae el pelotón ¿qué? crop top ¿qué? no a mi que por qué Linum Linum lee qué a mi 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 Chico, es que es transparente su camisa. Es transparente. Está bien padre lo que te haya amarrado. Su pelo chica. Me encanta el coro ¿Por qué no estás fan en esas tomas? ¿Halo me ha dado cuenta? Chica, me encanta el cabello de Félix 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 Chica, me encanta la canción Chica, me encanta el cabello de Félix 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 Gracias.